Esto es muy complicado, eh, que ya tenemos amigos. La partida trata de la siguiente manera. Son tres fases de asalto. La primera fase será el primer campamento. Este refugio que hay aquí. La segunda fase es la casa de piedra. Vale, espérate. Me espero, que esto es más importante. ¿Ya? Sí, por favor. La segunda fase es atacar la casa de piedra. Y la tercera fase es atacar el campamento Cresta. El campamento que está abajo. Vosotros tampoco lo habéis visto, ¿no? El pasado a la casa de piedra, ¿no? Pasado hacia abajo. Hay un campamento montado allí. ¿Sabes que había como bosque más a la izquierda? Sí. Que hay márgenes así muy tupidos. Pues ahí han hecho una caseta. ¿Cómo es? Pals y llaves. Se ve, se ve. Entonces, por parte del equipo atacante, en la primera fase yo resucito aquí en los coches. ¿Vale? En la segunda fase resucito en la primera base y en la tercera fase resucito en la casa de piedra. ¿Vale? Como las partidas de Gorgon. ¿Eh? Las partidas de Gorgon de allí en... Exacto, como el desembarco. El equipo defensor en la primera fase resucita en la casa de piedra. En la segunda fase resucita en el campamento cresta. Y en la tercera fase resucita en un respawn que vamos a colocar ahí al final del bosque. Vamos a colocar una bandera. Voy a colocar una bandera. ¿Vale? ¿Habéis visto el mapa más o menos? Sí. Pues... Pues... Pues esa es la idea. Entonces, bueno, no somos tantos, pero podríamos hacer un sanitario o no, más que hacer un sanitario, podríamos hacer que todos somos sanitarios. ¿Vale? Para dar más dinamismo al juego. Lo único que implementamos es lo del torniquete. ¿Lleváis torniquete o vendas? Sí. ¿Algún tipo de vendaje? ¿Algún tipo de vendaje? El pañuelo rojo te lo puedes encintar, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero claro, ir con el pañuelo rojo... Cuidado, no te he cansado. Ah, vale. La idea del sanitario es la... Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Es la idea que están implementando en el campo de los mods, que mola mucho, es lo del torniquete o vendas, me dan un toque, entonces viene el sanitario, coge mi torniquete, te lo pone y sigue jugando. ¿Vale? En el siguiente impacto, ya te vas al respawn. ¿Vale? Entonces, hagamos que todos seamos sanitarios y así le damos más dinamismo y más risa y más juego. ¿Al siguiente? No, no se puede autoaplicar el torniquete. No, no se puede autoaplicar el torniquete, te lo tiene que aplicar otro. Si se juega igual, no vas ni cojo, ni manco, ni... Sigue jugando igual. Ya, la segunda, el respawn. Y la segunda, el respawn. Y si está un rato que no viene nadie... Cinco minutos de sangre o tres minutos de sangre o lo que veáis, que tampoco, como hoy es partida Shax, si veis que no hay nadie alrededor y no os va a curar nadie, pues al respawn directamente ya no va por culo. No hace falta esperar tan poco cinco minutos. Vamos a divertirnos. Muy bien. ¿Quizás? ¿Alguna duda? Multigüey. 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 Seguro que lo he intentado planear. Vale. Multigüey. Defendéis vosotros ahora. Y no sale. Sí, eso iba a decir. Vamos a defender nosotros y... Multigüey. Multigüey. Vacantes? En bomba. Tienen diferentes motos de mil. Ah, mira. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Cuando plantea una bomba, Diego, bomba plantada. Bomba activada. Bomba activada. Bomba activada. ¿Vale? Bomba. Pues vamos a posicionarnos para esperar a los agazapados que hay en el perro. ¡Qué joder! ¡Ya! ¡Qué mala presa, ¿eh? Venimos por allí. Y te los encontrarás de cara, ¿eh? A mí en la otra partida va a ser así. ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Pío, pío, pío! ¿No te va? Mati, ¿qué haces, tío? Que no te quería disparar. ¡Ah, vale! Pues disparame, disparame. ¡Vale, vale! ¡Vale, pues muerto! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¿Qué? ¡Vale, muerto! Y ya está como me ha pasado como pasa no lo veus? camino abajo que hay un campamento esa dirección defender esto uy, un corregador este o? no, David este o? pero la sanchez o? como os dí ya han de plantar la bomba aquí ah, ahora han de portar la bomba vale, vale mira, como no conocéis donde está el otro refugio si acaso se los matan no, ir hasta el final, hasta los pinos y volvemos hoy voy a censar Mat para ti Mat para ti ¿qué hago? bien nos vienen por detrás no, no, no lo has traído tu, no? pues seguro que es eso? son bolas Mat, me oyes Mat? son gemas que es 4 4 6 0 5 6? no no es el canal 5 en frecuencia PMR bueno, va 5 0? si vale si no 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 si no no su no si se ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Cura el support! ¡Muchas! ¡Estás quedando arriba de la casa! ¡La casa está bien por aquí! Cuidado. Pues no estaba yo. Vale. Muerto, muerto. ¿Cuánto está saliendo? ¡Vamos levantada! ¡Vamos levantada! ¡Vamos! Cuidado a fondo. ¡Vamos levantada! ¿Te has tirado ahí por el suelo o te has liberado? ¡Toque! ¡Aww levantada! ¡Vamos! y ahora el respawn es la blava con la puta puto cargado prepara la venda ¡Muerto! 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 y me gusta ti ¡Vale, vale! 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 ¡Vale! 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 ¿Dónde te han dado? ¿Dónde te han dado? ¿Dónde te han dado? ¿Tienes venda por ahí? ¿Cuánto hacía? ¿Cuánto hacía? Sí, el cóndum me está poniendo fino a mí ¿Estabas ahí? Me ha matado dos veces aquí Ahora te estás vengando Pues claro, ahora te he tratado campear a mí Campero, hijo de puta Sí, es muy antiguo, ¿eh? Hola, tengo el fiságeno Sí, sí Este va a nivel Vale, pues era el tío Sí, claro, era él ¿Eso salió un fin de año en la masía esa que tenía el Yayo o la Nacho? El Yayo Estuvimos jugando ahí a Naruto la vez Una nocturna ¡Hola, hola! ¡Hasta la próxima! Y estaba un fragmento en la página web, página web, que no tenemos todavía. Ya. No, todavía no. Ya. No tenemos ya. No tenemos de momento. Sí. Había cuando le dijeron de la partida. Me dijo, ¿estás apuntado? Me dijo, no apuntado en el WhatsApp, pero no en el foro. Y yo, hostia, pues no sé si... ¿En el foro? ¿En el qué? Nos apuntábamos en el foro. Antiguamente, sí. Tiene que recuperar una mica... Porque además en el foro se podía colgar el cartel de la partida. Ah, era guay. Y los mapas y eso. ¡Vuelto! 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 ¡Tonque! ¡Hostia! Está ahí. izquierda ¡Balik! 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 que viene por la esquina, que viene por la esquina, cuidado, enfrente tuyo vale 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 buena ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Muerto! 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 ¿Dónde tienes la venda? ¿Dónde tienes? Y Manuel allí en el margen hacia abajo ¡Muerto! ¡Vale! ¡Ah! La última! Le voy al respaldo Masado eh Masado la última No me ha dado ¿Lo ves? Está allí Lo veía antes pero ahora se ha movido Si uno queda aquí se cobre el camarada ¿Puedo terminar aquí? ¿Puedo ver aquí? ¿Puedo terminar aquí? ¡Aprende! 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 ¡Ah, vale! ¡Muelto! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En apenas unos minutos el terreno explotará. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Digo, pues estás grabando. Sí, ya está. Ya has petado la bomba. ¡Hola, buenas, amigas! Pensaba que estabas en el postureo, ¿eh? Pensaba que estabas en la sendora que tirabas. Vale, bomba. ¡Recoger la bandera negra, por favor! Se acabó. ¡Ay, bandera azul! Se va a subir al tónico. ¡No! ¡No! ¡Resiste!